Es más fuerte, es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la secundaria y atravesar el bosque que divide nuestra piel. Hoy estás, 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 hoy estás. Hoy me pido, dice, y me enamoras, que me hables con su boca, me enamoras, Desde el cielo me enamora, que te dice a tu auto me adora Es el ancha de mis ojos, si mi vida no quieres perdido Si mi vida es como remolinos, de ceniza que te vas Oh, volamos de viento ¡Como! ¡Está muy estilizado! ¡Como! ¡Está muy estilizado! ¡Como! ¡Está muy estilizado! Esperanza de mi corazón, que te amas con tu boca me enamora, que te amas con tu boca me enamora, que te amas con tu boca me enamora. Esperanza de mi corazón, que mi vida no te ha sentido, que mi vida es como el olivo, que te amas con tu boca me enamora. Hoy me enamora, que mi vida es como el olivo, que te amas con tu boca me enamora, que te amas con tu boca me enamora. Esperanza de mi corazón, que mi vida es como el olivo, que mi vida es como el olivo, que te amas con tu boca me enamora. Volvé el tiempo. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, y yo aquí al final. Bueno, en el año 2002, yo tuve la oportunidad de participar en este festival. De esta canción, que hicieron una nueva versión, la cual quiero compartir con ustedes. A ver si la conocen. ¡Vamos! Por fin puedo sofrer. Conoció, ese gran alma de tu vida. Llevas horas, el te ha venido, y volver a cerrar. Y en él no te mija. ¡Cándalo conmigo! Antes de ser mía, yo te quería, yo te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería, yo te quería, yo te quería, yo te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Antes de ser mía, yo te quería, 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 yo te quería. Yo te quería, yo te quería, yo te quería, yo te quería. Todavía, si antes de ser el día, yo te quería Y hoy te quiero, te quiero más y todavía ¡Gracias! Muchas gracias, señores, buenas noches, gracias